Esta es la cumbia de la unión de pelones y de los guanos, bienvenidos, son la norte Llegaron de la norte de la 116, es una banda chida la unión de pelones Todos son bien prendidos cuando ganando están y afinados brindan, llegaron los pelones Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los pelones, llegaron, llegaron, llegaron los pelones Ahí vienen, ahí vienen la unión de pelones, llegaron, 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 llegaron los pelones Llegaron con el Tommy, de Johnny con el Lone, con Risa con el Paco, Masada también más El 10 y Combenado, el Eric Combenado, el Juan y con el Guayo, el Chuyito también más Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los pelones, llegaron, 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 llegaron los pelones Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los pelones, llegaron, llegaron, ellos son los pelones Bienvenidos a toda la gente de la zona norte, le damos la más cordial Calurosa, amorosa, y repentina bienvenida, damas y caballeros Esto es el show en vivo de la dinastía de los reyes vallenatos Enviamos saludos a los 13 pelones, a la terrorífica 310, compa Reyes, compa Meli La gente de la zona 13, y la gente de los trinocos, en la estrella Colombia Juanito, oye, me metan así Llegaron de la norte de la 116, una banda chida, se llaman los pelones Ellos son bien prendidos cuando bailando están, y a fin o dos gritan Llegaron los pelones, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los pelones Llegaron, 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 ya llegaron los pelones Ahí vienen, ahí vienen, ya pasada en sus pelones Llegaron, llegaron, ellos son mis hijos Llegaron con el rey, con pollo y con el fil, licuños y con el negro Pelón y con machito, el yo la estaba bailando Esta puta mierda, que se ha visto colas de pedreguilla y bienvenido Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los pelones Llegaron, llegaron, que es la unión de pelones Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los pelones Llegaron, llegaron, llegaron los pelones Teyo Iván, Dragones de la 115, los Dónger, Nazis de la 35, Dónger, Reventes de la Cron, Sabaneros, Cometa 109, Brasil Loco de la R... ¡Miren bienvenidos! ¡Oye compadre! Para la gente de la 35, bienvenidos, traídos de Santa Marta y solos.